hola nuevamente por aquí le habla maría de letras creaciones hoy quiero enseñarle a hacer una rosa de suculente una de las casturas de la familia de las casturas voy a estar utilizando este cortado que es de hacer volante utilizamos para hacer más rápido unos volantes para los bizcochos o para lo que uno quiera añadirle a nuestra decoración en nuestros bizcochos o cosquitos estas cositas voy a usar un rodillo voy a estar utilizando un cortador de pizza y quiero mostrarles de antemago este suculente que ya lo tengo preparado este color y de este otro color estos son unas rosas suculentes usted puede elegir el color que usted más quiera a mi me gustan estos colorcitos verdad y rapidito vamos a trabajar con nuestra masa de fondant la cual puedes echarle ta y lo se para que la puedas develar poner un poquito más endurecida para que el trabajo te dure más o puedes comprar también verdad estas otras masas que vienen preparadas que ya no tienen todo incluido pero ya vienen ready para hacer nuestras creaciones nuestros muñequitos nuestras flores trajecitos todo 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 lo que queramos hacer para nuestro bizcocho o lo que nos pida el cliente porque esto se trata de verdad siempre de lo que el cliente quiere ok yo le voy a hacer la muestra con este marcador para que usted vea que es muy fácil muy rápido de trabajar con él lo mismo también con ese marcador podemos hacer rosas regulares porque las trabajamos con la mano y por ahí en el videito yo le voy a mostrar otro marcador que yo no lo tengo porque yo uso este que con ese marcador también tú puedes si no consigues este tú puedes hacer una rosa fácil ok vamos a trabajar un poquito más la masa ok vamos a presionar el cortador presionamos fuerte 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 verdad para que se nos hagan las marquitas bien para cuando quitemos el sobrante salga con más facilidad ok ok trabajamos por aquí guardamos el sobrante y aquí tenemos nuestra masa cortada arreglamos un poquito las esquinas verdad que puede ser que salgan distorsionadas curviadas y siempre guardemos lo que sobra porque verdad nos sirve para trabajarlo yo lo corto a la mitad a la mitad hago el corte cojo mi esponjita cojo mi esponjita y comienzo a trabajar con ella con mi tool de bolita comienzo a darle no no tanta presión ni tanta de esto porque en realidad yo no voy a hacer una rosa rosa sino una suculene y los suculene verdad para mí me gustan que queden como más llenito más gruesito como que no tenga tanta curva de en los pétalos a mí estoy hablando a mi gusto no no estoy diciendo que no se puede hacer usted haga y como usted crea esto simplemente es una muestra para que usted vea y usted hace su suculene a su gusto usted va busca una foto real de los suculene y ahí usted comienza a observar y a mirar como la naturaleza verdad tiene tantas cosas bonitas pero hablando del suculene ahí usted comienza y mira como son los suculene como son sus pétalos sus curvas y todas esas cosas ok miren lo que vamos a hacer vamos a coger este suculene y vamos a trabajarlo le untamos la peguita ok ok vamos a pegar al suculene no lo encharquemos porque acuérdense que esto es es azúcar y esto se se daña rapidito comenzamos a darle vuelta 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 y así seguimos con este trabajito lo llevamos así dándole vueltas vuelta 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 y completamente le damos esa vuelta podemos dejar uno así verdad si vamos a hacer varios podemos abrirle nuestros pétalos le vamos abriendo nuestros pétalos lo ven y así seguimos trabajando con él el centro tratemos de dejárselo así cerradito para que se vea más natural ok cogemos nuestro próximo bueno nuestra próxima tira de suculene de perdón nuestra próxima tira del pastillaje o no pastillaje pasta laminada y comenzamos nuevamente y le untamos verdad nuestra pega y comenzamos nuevamente a darle la vuelta que ya les había dicho que le vamos a ir dando y vamos poco a poco poco a poco llevándolo verdad para que todo esté más o menos a un nivel ok y miren como quedó así pues ahí vamos nuevamente a trabajar con los pétalos me encantan me encantan me encantan los suculene se ven tan bonitos y más estas rosas tan preciosas que están verdad que están en la naturaleza en esas plantitas verdes y así comenzamos a trabajar y trabajamos con delicadeza seguimos abriendo nuestros porque ellos se pueden romper porque acuérdense que esto es azúcar esto no es nada más que azúcar ok y así con con tanta calma verdad con nuestra calmita seguimos abriendo los pétalos lo más bonito aquí tenemos nuestro suculene esta rosa hermosa que podemos verla ponerla en un cupcake si verdad en esta forma la podemos poner un cupcake si es para los bizcochos les recomiendo que corten un poco de la parte de atrás para que nos quede un poquito más para abajo podamos ir acomodando ok este es la rosa de suculene esta es más pequeña esta es más grande si es añadiendo le seguimos añadiendo 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 aquí quiero mostrarles otra manera de trabajar los suculene esto es simplemente cogemos la masa la estiramos la estiramos hacemos un círculo y con un pétalo de rosa un marcador un marcador de rosa en este caso déjenme buscar este solo para explicarles cogemos rapidito también tratar de darle un ejemplo no lo voy a hacer completo verdad quizá en otro tutorial se lo muestro completo cualquier marcador de círculo o cualquier tapita de círculo que usted tenga por ahí recuerden que siempre le he dicho que nosotros podemos trabajar hasta con nuestras manos que no necesitamos necesariamente ponemos un círculo del tamaño que usted vaya a trabajar su pieza la trabajamos amasamos nuestra masa y recuerden vuelvo y les explico para mi gusto usted puede hacerlo como usted quiera para mi gusto no me gusta trabajar muy delgada la pieza en los suculene recuerden son plantas de de afuera plantitas de este que ya se notan como gruesa miren este pétalo lo limpiamos como siempre le quitamos el excelente o el exceso todo lo que tenga por fuera miren cogemos lo doblamos no tanto lo doblamos damos un poquito aquí de pega para fundar le hacemos una pequeña puntita y comenzamos a pegarlo alrededor del círculo lo ve toda esta primera parte comenzamos a pegarlo alrededor del círculo y como este es el que queda afuera luego comenzamos a poner cuatro o del grande que usted quiera hacerlo y luego en el centro yo lo mismo que he pellizcado aquí y usted ve que pellizqué yo voy a coger una tijerita y eso lo recorto ¿verdad? pegamos y esa misma puñita que me quedo lo ven ahí como un capullito eso yo se los introduzco en el centro en el mismo centro que está ahí lo pongo en el mismo centro cuando ya yo termine de hacer todo el círculo de abajo en el centro pongo otro círculo de 4 y luego en el medio introduzco 3 de estos pequeños ¿verdad? capullitos ese es otro zúculen que pueden trabajar que queda hermoso hay mucha cantidad de zúculen vayan a google allí miran todos los zúculen que hay los observan y pueden ir trabajando si a ustedes les ha gustado este video de estos hermosos zúculen que yo he hecho usted me le da like usted se suscribe si no se ha suscrito usted presiona la campanita para que pueda seguir recibiendo mis videos perdonen ese ruido que está pasando por el frente de mi casa ese troc y ustedes compartan mis videos aquí yo tengo otro zúculen que estoy preparando pero estamos aditos estamos aditos lo ven lo tengo aquí secando para que luego yo pueda hacer con el lo que voy a hacer bueno esto ha sido todo por hoy le ha hablado María de Yetras Creaciones si le gustó compartan digan que María de Yetras Creaciones está dando tu tutorial en YouTube estoy en Facebook estoy en Instagram estoy en Twitter estoy en Pinterest y por aquí en YouTube Dios me los bendiga a todos hacia adelante y no te olvides suscribirte bye y él yo te olvides que hay un chico lo que que hay un главное también no te olvides de